Bueno, vamos a ver un poco lo de imprimir que ya habíamos visto, ¿vale? Habíamos visto que una forma de imprimir era, la voy a poner por aquí arriba a la derecha, lo más seguro, pero la vamos a repasar rápidamente y luego vemos otras dos formas. Entonces, si tenemos aquí hecho nuestro dibujo, lo importante es que las unidades, siempre hemos dicho que están en metros, ¿vale? Y lo que hacíamos en esta primera impresión era que aquí lo que hacíamos era crearnos nuestras escalas. Para crearnos nuestras escalas, ¿vale? Nos las creábamos, por ejemplo, la de 1.050, la de 1.050 poníamos 1.050, ¿vale? 1.100, 1.100 y luego ya nos íbamos a la presentación y en la presentación, en administrador de configuración de páginas, elegíamos la impresora, elegíamos el papel, en este caso un A3, 420 por 297 y aquí esto lo dejábamos igual en 1.1, aquí elegíamos nuestros plumillas y lo teníamos, ¿vale? Una vez que teníamos eso, nos metíamos doble clic dentro de nuestra ventana y lo que hacíamos era elegir, en este caso estaba bloqueada, elegir la nuestra, ¿vale? 1.100, 1.050, la que nos interese. Bueno, yo estoy en 1.050, la dejo bloqueada y ya tenemos para imprimir directamente este plano. Bueno, aquí todo lo que pongamos dentro de este plano, decíamos que esto estaba en milímetros, la altura de texto, ¿vale? Los textos y demás en milímetros. Bueno, me estoy dentro, me voy a salir fuera, ahora sí, en la presentación tengo mi cajetín y si nos fijamos, ¿veis? Altura 5, que son 5 milímetros. Todo lo que escriba yo aquí, de texto, por ejemplo, sería en milímetros, ¿vale? Es decir, si le pongo rotación 0 y pongo Jesús. A ver, bloqueo. Vemos que tiene 2.5, pues serían 2.5 que a la hora de imprimir quedarían 2.5 milímetros de altura, ¿vale? Bien, otra manera de poder hacerlo. Bueno, pues si nos vamos aquí, voy a hacer una copia de esto. O lo empiezo desde cero. No, voy a hacer una copia. Mirad. Hago una copia, crear una copia. Acepto. Bueno, esta es la copia, ¿vale? Ha quedado tal cual. Y en este caso, nosotros, en vez de crear aquí nuestras escalas, elegimos las que ya tiene AutoCAD por defecto. Es decir, si estamos en una escala 1.50, cogería aquí 1.50, ¿vale? Vamos a ir aquí a nuestro segundo método. Voy a ponerlo. Segundo método. Lo que hemos hecho es una copia de este primer método. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues administrador de configuración de páginas. Vamos a modificar. Hemos dicho que cogemos nuestra impresora, nuestro formato. En este caso, una 3. Y aquí es donde cambiamos, ¿vale? Entonces, como vamos a imprimir en 1.50, estamos hablando de que estamos en metros. Un metro son 1.000 milímetros. Entonces, aquí pondríamos 1.000, ¿vale? Y aquí vamos a poner... No, perdón. Aquí esto lo vamos a dejar 1.000 a 1. ¿Vale? 1.000 a 1. Lo demás, las plumillas y demás. Bueno, y cerramos. Bien, ¿qué ha pasado? Bueno, esta es nuestra presentación, nuestra hoja. ¿Pero qué ha pasado con el dibujo? Nuestro dibujo, que es este ahora, se ha hecho 1.000 veces más grande. ¿Vale? Entonces, voy a hacer un escalado de todo el dibujo. Este dibujo. Esto no puedo porque ahí estaba la ventana. ¿Vale? Entonces, la ventana, si queremos... Bueno, va a desaparecer en principio. Vamos a hacer un escalado de todo. Hago así. Y vamos a ver. Fuera. Estoy fuera. Sí. Escala. Cojo todo. Me voy a ir a este punto. Ahí. Y le voy a decir 0,001. Mil veces más pequeño. Bueno, veis que ya se ha ajustado a el tamaño que tenemos ahora nosotros. Y aquí lo que voy a hacer es una ventana, igual que tenía antes. Meto una ventana. Y aquí tengo mi dibujo. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Antes cogíamos aquí nuestra escala personalizada que habíamos puesto. Pero ahora cojo las D que tiene por defecto AutoCAD. En este caso, 1,50. Y si nos damos cuenta, esto ya... Yo coloco mi dibujo, ¿no? Lo centro. Lo bloqueo. Me salgo. Y vemos que esta presentación y esta son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Pues que antes lo hacíamos de una manera y esta vez estamos utilizando las escalas que por defecto tiene AutoCAD. Pero hay que acordarse de lo que acabamos de hacer. En vez de 1,1 aquí en Administrador de Configuración de Páginas, hemos dicho. En vez de 1,1 en nuestro segundo método. Hemos puesto 1001, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que todo lo que tengamos aquí antes, como hemos dicho, si yo ponía un texto, ese texto lo ponía en milímetros directamente. Dos, eran dos milímetros. Cuatro, cuatro milímetros. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nos fijamos en el cajetín, veis, antes esto eran 5 y ahora son 0,005. Mil veces menor, ¿vale? Porque AutoCAD, las escalas que tiene, están hechas para milímetros, no para metros, que es lo que normalmente nosotros controlamos en arquitectura. ¿Vale? Entonces, si yo quiero escribir aquí un texto, lo escribiría de igual manera. Punto inicial, veta, ángulo de rotación, sus. ¿Veis? Ha quedado enorme, está aquí. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, 2,5. Hemos dicho que si esto lo quiero, tendría que ser mil veces menor. 0,025. No, un cerito más. Un cero más. Altura, 0,0. 0. 25. Ahora sí. Esto estaría, a la hora de imprimirse, a 2,5 milímetros se imprimiría. ¿Vale? Bueno, y la última forma, imprimir en el espacio modelo. ¿Vale? Yo puedo imprimir en el espacio modelo, ¿cómo? Haciendo reglas de 3 igualmente. Entonces, si yo quiero aquí, hemos dicho que estábamos en un A3, el A3 mide 420 por 297, pues voy a pasar eso, de los milímetros que mide a la escala 1,50, ¿cuánto mediría? Entonces, tengo que hacer reglas de 3. Entonces, fijaos, a 1,50, 400.000 serían 50, 1000 porque lo pasamos a milímetros, 420 milímetros serían X y X, haciendo las cuentas, nos da que es 21. ¿Vale? Pues, hacemos esto, ¿de acuerdo? Esta regla de 3. 420 milímetros que tiene el A3 pasarían a ser 21 metros en escala 1,50. Hacemos un rectángulo, rectángulo, y digo de 21, ¿y cuánto es del otro lado? 14,85, 14,85. Y ahí tengo mi rectángulo. Este rectángulo, ahora mismo, vamos a desplazarlo aquí. Este rectángulo ocupa lo mismo que un A3. ¿Vale? ¿Que le quiero meter mi cajetín? Bueno, pues, por aquí busco mi cajetín, está por aquí. Lo pongo. No le voy a poner ningún atributo. Y aquí tengo mi cajetín. ¿Qué pasa? Que está pequeño. Si nos damos cuenta, digo, list. ¿Cuánto medía esto? Medía 18 centímetros. Ahora mide 0,18. ¿Vale? Entonces, lo que podemos hacer es aumentarlo. ¿Vale? Si lo escalo y le digo punto base aquí y ahora le pongo referencia, R, intro. Bueno, esto medía 18. Si hago una regla de 3, por aquí no la tengo hecha, pero igual que antes. Mi 50, 18, x, 18, por 50, entre 1000, son 0,9. ¿Vale? Nuestro cajetín va a medir ahora 0,9. Algo he hecho mal porque no me ha... Vamos a ver. Esto hemos dicho. Que medía... Vale, ya mide 0,9. A ver, un segundito. Ahí, vale. Hemos dicho que esto mide... 0,18. ¿Vale? Entonces, claro, 0,18. Lo que tengo que... Que son 18 centímetros, que son 180 milímetros. Multiplico 180, 180 por 50, entre 1000. Entonces eso dan 9. Ahora sí. Vale, entonces escala... Este punto, referencia, este punto, esto, quiero que mida 9. Ahora sí tenemos nuestro cajetín, que va a medir igual que los anteriores. Nos faltaría aquí el margen, que tendríamos que hallarlo, ¿vale? Si son 5 milímetros... O 10 milímetros... En este punto, ¿cuánto tiene que ser ese margen? Y lo pondría. Entonces ya tendríamos este plano, que sería para imprimir el 1,50 y nos quedaría igual que estos. Lo único, ¿cómo lo haría? Pues, ahora cogería imprimir. Vemos que no tenemos aquí ninguna. Podemos coger, hemos dicho, la que teníamos antes. Esto, hemos dicho que teníamos el full LED. Hemos dicho que era un A3. Y ahora, en vez de pantalla, nosotros lo que vamos a hacer es coger una ventana. ¿Y qué ventana cogemos? Todo el tamaño del papel que nosotros tenemos. Veis, aquí ahora pone escala hasta ajustar, ¿vale? Vemos que aquí queda en rojo porque lo ponemos en horizontal. Lo centramos. Vista preliminar. Bueno, aquí elegiríamos nuestras plumillas, igual que antes. Vista preliminar. Y aquí lo tenemos, ese cajetín, o sea, ese dibujo a escala 1,50. ¿Vale? Esto puedo aplicar a presentación y luego si le diera a aceptar, pues ya me lo imprimiría. ¿Vale? Tendría que elegir aquí, como hemos dicho esto, mis plumillas. Pero entonces, la cosa es que esto ha cambiado todo. Lo que tengo que elegir es ventana. Aquí elijo, como hemos dicho, ya está elegida. La veis ahí, en ese otro color. Elijo toda mi ventana que he hecho antes. La medida del A3, pero a escala 1,50. ¿Vale? Y vemos que se imprime a escala 1,50 perfectamente. Y estas serían las tres maneras de imprimir esto. Un dibujo, ¿vale? La primera forma que hemos visto, con escalas que nosotros vamos poniendo. La segunda, utilizando las escalas que ya tiene el propio AutoCAD. Y la tercera, desde el espacio modelo. Haciendo reglas de tres con la escala que nosotros tengamos. Muchas gracias.